Si se desuelve los beneficios, si él estaba, el suelo de los beneficiarios que ha venido, ¿me entiendes? Para que cuando ya haya gente que quiera, bueno, yo quiero aclararle algo. Vos me decís, yo te escuché que no sos de aquí, estás apoyando. Yo quiero aclarar algo, primero lo estoy apoyando, tengo un hijo ahí que solo le den la palabra, nada más. ¿No nos hacemos más a la sombra? Sí.